hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en jordania ya cruzamos nos levantamos a las 3 de la mañana no nos levantamos a las 2 algunos a la una de la mañana nosotros como a las 2 de la mediana y a las 3 teníamos que estar en un hotel caminamos muchas cuadras para llegar al punto de recogida aquí recibimos asistencia para que nos pasaran y el tramitar lo de la visa así y todo y llevamos un par de horas pero ya estamos aquí en el autobús y acompañándose en esta aventura ahorita nos están enseñando que desde este punto donde estamos parados se pueden ver cuatro países se puede ver israel se puede ver arabia se puede ver gordania y se puede ver parte de egipto desde este mismo punto y de que muchas personas se vienen a parar aquí para ver el atardecer porque es un punto muy bonito incluso nos contó que se puede comprar acá en este lugar en jordanía casas de 30 mil dólares no como en israel que son un poco bastante más caras y miren y miren ok se ha hecho en casa dicen en el canafá nos trae canafá a todos como bienvenido y lo hizo su esposa que tierno ay que rico y miren 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 esto es en conafá hecho en casita especial nos da la bienvenida a jugar y el momento de la verdad está bueno está bueno está buenísimo está buenísimo un poco de servilleta por eso está tan bueno se comía hasta la servilleta qué será esto espagueti alrededor qué tiene conafa conafa ahorita venimos a una tienda vean estamos en una tienda de regalitos que si queremos pasar al baño y todo pero nos dieron este café o té de cardamomo parece como té dicen que es café porque dicen coffee pero la verdad que parece té dice ya lo vieran que huele súper a cardamomo así bastante pero sabe bien rico sabe bien suave o sea suave para mí fuerte pero suave a la vez no sé cómo decirlo ah y otro detalle es de que ahorita que acaba de suceder me acaban de regalar una banderita yo estoy estoy en todo lugar a que llego a todo país o región que tiene una bandera diferente pues siempre estoy buscando pues banderitas o pines porque me usan esos pines igual otras banderitas y me quedan de regalar esto literalmente ahorita o sea sin nada solo pregunté por y se lo regalaron y a la karel también le dieron uno que amables hemos tenido experiencias de amabilidad y el gesto del señor de regalarnos a su postre hecho por su esposa y la moneda de fin cara como nos dieron tiempo libre ahorita que nos bajamos hace un ratito del autobús hemos pensado y repensado de vamos que si queremos comer algo pero la mayoría no tenemos hambre así que vamos a hacer algo vamos a comprarnos aquí bebidas y algo para medio snacker y vamos a ver si nos podemos ir a meter al área de la playa el área pública sentarnos ahí en la orilla cerca de la orilla del mar rojo el mar rojo amigos es donde Moisés abrió el mar y pasó al pueblo de Israel así que vamos a ver si nos podemos ir a sentar ahí estamos comprando hay incluso helados heladitos y bebidas bueno este es el terreno baldío que nos estamos cruzando no sabemos si estamos cometiendo algún delito en Jordania pero nos estamos cruzando este terreno para ir a la playa pública y yo he visto pasar algunas parejas a la playa entonces yo digo que no pasa nada entonces vamos a ir a sentarnos a la orilla tocar el agua es que hay una cerca vean pero hay un espacio que está libre entonces ahí se puede pasar miren los demás ¿escuchan eso al fondo? llamada la oración estamos tocando el agua del mar rojo las piedritas no tienen colores la oración de esta obra están en frente metiendo las manitas para sentirlo frente ya está ahí está y papá también miren estamos recogiendo algunas piedritas que estamos encontrando aquí en el mar los vamos a llevar de recuerdo hay unas transparentes otros como caracolitos otras rojas para llevarnos de recuerdo de acá ahí está ¿adivinen qué? ¿qué? no venden papel higiénico no usan papel higiénico aquí en Jordania todo es con agüita a presión amigo a presión y no venden tampoco papel higiénico en las tiendas aquí compramos ahorita servilletas que nos van a servir para nuestra cocina no son servilletas específicamente se venden cervezas sin alcohol ¿cuántas? cervezas sin alcohol jovenazo no como toallitas pero compramos porque no usan papel higiénico por eso andamos 8 del 2 solo del 1 ¡Vamos! Amigos estamos en Guadirum acabamos de subirnos a este vehículo a este picopito que nos va a llevar Toyota Hilux que nos va a llevar a recorrer por aquí por el desierto estamos en este lugar majestuoso de verdad que no alcanza la cámara para enseñarles la magnitud de lo que ven nuestros ojos pero voy a tratar de enseñarles algunas tomas de nuestro recorrido Kim ya va con su look les voy a enseñar aquí alrededor como se ve aquí hay un pueblito hay un pueblito yo no me imaginé que hubiera un pueblito aquí miren esto es el pueblito que está aquí en medio de este desierto vean allá las montañas y aquí veníamos en este bus y nos están subiendo en los diferentes pickups para ir a recorrer tienen café restaurante internet miren allá al fondo miren esas montañas a ver si se alcanza a ver esa magnitud en cámara estamos rodeados y allá también ahí va un grupo adiós miren amigos hasta cargo allá y por acá para lavar los carros porque seguramente se empolvan gruesas ahorita ya vamos a empezar a dejar el pueblito así que vamos a empezar a dejar el pueblito para adentrarnos en el desierto ¿Están listas? ¡Sí! Música 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 Ahora nos bajaron por acá para subir esta gran montaña de arena nos descalzamos y se siente bien rico aquí están parqueados los carros puede subir uno con zapatos o descalzo yo prefiero subir descalza para sentir la arena se van cayendo ¡Muchas! como cansaba ay dios mío cansa cansa ahora va llegando mi papi ahí al fondo ya va llegando al fondo mi papi se cansa 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 un montón no me había dicho que no iba a venir cansa un montón pero vamos lento no es esta prevención ah don cansa bastante vamos a subir vamos a subir vamos a subir si se puede Si se puede Hola No he llegado hasta la cima Pero ya llegué Aquí Y al parecer aquí salen unas buenas fotos Si duelen las panturrias Como camellas en toda la vida Ni siquiera se ha olvidado Pero siento que así huele Eso, Ligiu Tú puedes Eso, Ligiu Ok Ligiu 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 Aquí desde Guadirrum en Jordania Salud Que rico Salud A ver pruébelo Está bien rico Mier rico Fertando Ligiu 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 Ya casi llegamos a la cima Ahora la bajada a ver cómo la hacemos Ay no! Y de la Karen ya me dan ganas de llorar De verla magnito Esto quite el aliento ¡Gracias! 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 Estamos cumpliendo meses de casados 7 meses celebrándolo aquí en las alturas muy poco porcentaje tiene la oportunidad de estar en estos lugares tan hermosos que de verdad, que creación tan increíble deja sin palabras estar acá es de este planeta, me siento muy afortunada es demasiado afortunado y primeramente Dios es todo asesor al principio porque vienen muchísimas más oportunidades porque realmente estas son oportunidades y es gracias a la misión Ferdinand Dicen que nos quedé preparadas aún cosas antes de regresar a la matemática y es que preparadas aún cosas hermosas para nosotros, de verdad La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia que nos quedara in Şimdi Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y esta otra habitación. Esta es una habitación triple. Entonces imagino que tal vez alguien va a acomodar por ahí. Quizá sí, quizá no. Mueblecito. Y esta es nuestra habitación. Es una carpa. Es para vivir la experiencia beduina. Tiene muchas comodidades realmente porque tenemos electricidad, que lamparitas, que wifi, tenemos aire acondicionado, tenemos esta cama que está grande, está bonita, unos mueblecitos por ahí, esta cama extra. Esa otra no se las enseño porque está, pues no sé, está cerrada y no voy a entrar ahí, ¿verdad? Y este es el baño. Aquí está la regadera. Aquí está la regadera. Esta es como le digo, compartido. Aquí estoy yo, cansada. Yo creo que cae agua caliente porque si tiene todas las comodidades yo creería que sí. El bañito. Aquí sí hay papel, aquí sí hay papel. Voy a poner a cargar un rato la cámara porque a las siete y media tenemos la cena y quiero grabarles también pues la cena, ¿verdad, amigos? Entonces voy a poner a cargar esta cámara y ya les muestro un poquito más. Unos minutos más tarde. A cenar vamos ahorita aquí bajando y escuchen tiene música en español suavemente. Veo unas luces encendidas, son unas gradas. No sé si allá van a ver las estrellas porque hay también un paquete que puedes pagar para ir a ver las estrellas y también otro paquete para ir en Jeep a ver el amanecer. No vamos a hacerlo nosotros. Hay que descansar. Además, ya con lo que incluye esta reinais, les voy a enseñar aquí el lugar donde vamos a comer. Vean, este es el espacio que ya está la familia. ¿Escucharon la música de fondo, mucha? Sí. Dijeron, ¿hay latinos? Hay que poner música latina. Allá están todas las personas, miren, ya esperando su comidita. Mesitas por aquí, campamentos por allá, montañas por allá. Ok, nos avisaron que ya está la cena. Y yo venía a ver dónde está el buffet, pero ¿alguien en qué? La cena está bajo tierra. La van a desenterrar. inaudible Exactly. Aquí un Schwarzen ver con се. Pero huele rico. Vuelen entre tierra y. Esша. Mo Particip Bueno. ¡Ah, no veo qué bonito! Ok, están a punto de sacar La barbeco Está hirviendo Es cochinita Muy bien, está muy caliente Huele fuerte Muy caliente, Aliso No lo hagan en casa Solamente es comida tradicional Que no le vaya a caer en tierra, amigos Por favor La huele rico Todos emocionados ya por cena 1, 2, 3 Bravo Y hasta la cena, amigos La cena Sí, es el cuello La cena ¡Suscríbete! 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 ¿Y más, Karel? ¿Qué tal haces de la comidita? ¿Te esperabas esto? ¿Qué sentiste al llegar al campamento? No, es porque había pollo. Que no habíamos comido nada de eso. Lo que sí es cierto es que sí hay como ingredientes fuertes. Pero hoy sí lo sentí así como más acoplado a nosotros. Carnito, ensalada. Y regreso. Pero sí, todo rico. ¿Los alimentos cómo los sentiste? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué exigente! Estaban ricos, pero... ¿Te sirvieron mucho? Me serví mucho. ¿Te serviste mucho? Me serví mucho, pero sí también lo de Doña Ligia. Sí tiene algo... Tiene un saborcito ahí mero peculiar. Que no me termina de convencer. No me termina de convencer, pero... Está buena. Está buena. La verdad es que puede estar en medio del desierto. Está mucho. Al parecer también hay postre. Parece que hay frutas. Vamos a ser investigadores. Hay frutas. Gracias. Fue delicioso. Gracias. El pollo. El pollo. El pollo, dice. Entonces creo que hay postre. Sí. Pero... Todavía tenía coca, creo. Yo ese lo llevo. No, no, no. Todavía tiene. No tiene. Tiene así coca. Para la última gota. Sí. Acaban de apagar las luces. Y creemos que va a haber algún show aquí. Eso. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Happy Birthday! ¡Eso! ¡Woo! ¡Eh! ¡Qué hermosa! ¡Quiero cumpleaños! ¡Quiero cumpleaños! Ayersín. ¡Eso! ¡Oh! ¡Xxs! ¡Yay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! 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 ¡Hey!